¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y os traigo una reseña de La Naturaleza como Oráculo, la voz del silencio. Escrito por Marc Millán y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Me encanta, es un libro de bolsillo completamente y es un libro que tenéis que tener en el bolsillo. Es así, esto es así, no tenéis excusa. Este libro es una maravilla. Este libro es... no sé por qué ha resonado mucho conmigo y voy a intentar explicaros por qué. Porque... para intentar eso, explicar la importancia que hay en este libro o para intentar comunicaros y expresar de alguna manera eso, todo lo que yo he sentido y por qué ha resonado tanto conmigo. A ver, es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, Marc Millán es una caminante nata. Imaginaos esta escena. Un bosque precioso, ¿no? En Galicia, ¿no? Esa naturaleza gallega. Caminando por ahí solo, inmerso en tus propios pensamientos, pero completamente en silencio, ¿no? Esa voz del silencio, ¿no? Esa voz interior nuestra rodeada, rodeada de un completo silencio, rodeada de la naturaleza como oráculo, ¿vale? Ya veis por dónde voy, ¿no? Y ya veis por dónde va el título del libro y lo que vamos a encontrar dentro, ¿no? Esos pensamientos que afloran, esos pensamientos personales, esa filosofía humana que empieza a brotar, ¿no? Cuando te encuentras solo en la naturaleza, cuando conectas contigo y con todo lo que te rodea, gracias al silencio, gracias al cesar del ruido, ¿no? Yo soy una persona súper urbanita, vivo en Barcelona, una gran ciudad, y el ruido constante muchas veces apaga, ¿no? Todos esos pensamientos, toda esa humanidad, entre comillas, que uno pueda tener. Y yo, de verdad, lo noto y entiendo perfectamente lo que nos quiere explicar Marc en este libro, ¿no? Bueno, como os digo, ella es una amante de andar, de caminar, porque le sirve de trabajo, ¿no? Le sirve de ese trabajo de autoconocimiento. Y es que es así. Yo tengo la gran fortuna de poder veranear en Galicia, en una aldea, ¿vale? En una aldea donde hay cuatro casas y está todo rodeado de bosques. Hay un gran río cerca de donde está la aldea, una aldea diminuta, y no hay nada. No hay nada mejor que hacer que perderte por los caminos tú solo a estar contigo mismo, ¿vale? Pues el libro va de esto. El libro va de todos los aprendizajes o cosas, filosofías, pensamientos, reflexiones, historias, y esa desnudez del alma que tienes, que sientes cuando estás solo en esos parajes naturales, en esos entornos que nos conectan, ¿no? Con la vida. Marc, en este libro, nos explica o nos cuenta cosas, reflexiones importantes, digamos, sobre su vida, eso, y que ha querido reflejar en este pequeño gran libro. Un pequeño gran libro que con este formato es ideal para tenerlo en el bolsillo. Y cuando estemos recorriendo esos caminos, sacarlo y leer algunas líneas, ¿no? Y reflexionar. Pues este es el tono un poco del libro, ¿vale? Son estas reflexiones íntimas en las que todos nos vamos a ver reflejados. Y de verdad, si sois de esas personas que habéis entendido esa primera parte que he hecho en la reseña, de esos caminos, de esa introspección, de ese contacto con la naturaleza, de ese estar solo, de ese silencio que nos habla, este libro os va a encantar, de verdad. Es súper bonito, es súper auténtico, es como... No diré un libro de autoayuda, pero... Porque no lo es, porque no hay consejos, o sí los hay, pero no son consejos de... Los 10 mejores consejos para ser feliz, los 10 mejores consejos que te ayudarán a pasar el duelo. No va de esto. Va de algo mucho más trascendental, de algo mucho más profundo, de algo mucho más real, de algo que recordarás, de algo que harás tuyo, ¿vale? Es como si hablaras o leyeras las palabras de una amiga. Sinceramente, yo lo he visto así porque, claro, cuando alguien se desnuda ante ti, no queda nada, ¿no? Está todo, están todas las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, Mar es lo que hace en este libro y de alguna manera, pues eso, lo podemos interpretar como que es una amiga que nos habla, que nos cuenta, que nos explica, que le pasa como está y qué pasa cuando un amigo nos cuenta estas cosas, cuando alguien se abre, ¿no? De esta forma, hacia ti. Bueno, pues que empatizas y que te lo haces tuyo y que intentas comprender qué le pasa a esa persona y buscas en ti mismo, ¿no? Y piensas, oye, a mí me ha pasado esto, ¿qué hice yo para solucionar esto? Oye, Mar, pues mira, a mí me pasó esto. Oye, pues Mar con nosotros hace lo mismo, ¿no? Oye, ¿estás pasando por algo tal? Pues mira, yo hice tal. O, ¿te gusta no sé qué? Pues yo lo hice de aquella manera. Ya os digo, es un libro que está muy guay. Os lo recomiendo de verdad. Una cosa muy interesante. No sé, me ha sorprendido. ¿Por qué de repente la vida te da cosas como esta? No lo sé. Si queréis entender de lo que estoy hablando, haceros con este pequeño gran libro. De verdad, es muy guay. Así que nada, por mi parte está todo dicho. Yo creo que vale la pena que le echéis un ojo. Si os gustan este libro, ¿no? Hay momentos en la vida que necesitas que alguien te cuente cosas. Y Mar lo hace muy bien, ¿vale? Así que nada, sin más. Hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego! ¡Hasta luego!